Estamos con Elías Hernández, Elías Hernández, usted es campeón de la CONCACAF, ¿cómo se siente? Feliz, feliz, contento. Era un trofeo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Hoy sabíamos que no iba a ser un partido fácil. El equipo supo hacer un gran partido y nos vamos contentos a casa. Elías, ustedes hicieron un gran esfuerzo en todo el torneo. ¿Cómo salieron las cosas? ¿Cómo se dio este campeonato? No sabe, no sabe alegría pura. No fue fácil el camino. Supimos, ante todas las adversidades, sobreponernos. El día de hoy, ante esta gran afición, yo creo que el equipo se plantó, hizo un gran partido. Y bueno, es un regalo para toda la afición de León. Elías, felicidades y muchas gracias. Gracias, saludos a ustedes. Gracias, saludos a ustedes.